La Mujer del Alma La Mujer del Alma La Mujer del Alma Ahora no, tú te encuentras aquí que hay familias que en el momento son los que siempre hemos dicho, el Jaxé, el Budeville de San Juan Y resulta que ahora ellos quieren tener compositores, pero esto no se hace, esto nace Los músicos sanjuaneros de hoy van a la escuela y no más cantabaco ni andan descalzos De sus mayores aprendieron de una vez y para siempre que todo lo que vale la pena de ser vivido merece ser cantado Y lo cantan y lo cuentan sin complejos Enterados de que sin sus voces el pueblo no tendría ni rostro ni memoria Lo único que se necesita para que haya música y poesía en San Juan es que sigan naciendo niños Como lo sabe Mauro Millán, el instructor de acordeón del pueblo Esta es una tierra en la cual hay una fuente de esa energía musical Que en realidad los niños se les quiere salir por los coros, se les quiere salir de música Muchos no tienen los acordeones porque hasta otros los acordeones se han puesto muy caros Tuve un amor y se fue, pero volvió para vivir junto a mí toda la vida Contigo vivo feliz, le dije yo, y para siempre será mi consentida Nuestro romance duró poquitos días, el 10 de enero se fue, no sé pa' dónde Pero qué triste se ve llorar un hombre Esa mujer me dejó sin alegría Te estoy llorando con mucha pena A veces pienso que tú eres mala Por tu nobleza yo sé que tú eres buena Pero por qué me dejaste herida el alma Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te aleja de mí A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el cañagua 3 quedó mi martirio En el cañagua 3 quedó mi martirio Negra, por qué me olvidaste y yo no te olvido No dejes que yo me muera, diciendo tu nombre Porque las cañaguaderas matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Ay, qué pena tan grande, perdí la razón Porque allá en el cañagua se dejé el corazón Porque allá en el cañagua se dejé el corazón Porque allá en el cañagua se dejé el corazón Los hombres de la región, a propósito, se pasan la vida llevando serenatas A mujeres que se renuevan en los balcones Pero en realidad son siempre la misma mujer Aunque hoy se llame Zoila y mañana Cristina Los rostros múltiples y las pieles variadas de todas ellas Van armando el retrato único y definitivo de la mujer soñada La que está siempre más allá de nuestros ojos enamorados La mujer soñada cuando uno está enamorado Se le llega a dar una serenata A cualquier hora ella se asoma la ventana Aquí dar una serenata para conquistarse una mujer es lo fundamental Hoy cualquiera puede poner una serenata al frente A su timbal, prender el carro e irse Pero no esperar que le abran la puerta y que lo reciban A eso hay que poner patalón Recuerdo que una vez llegamos nosotros a dar una serenata de cumpleaños De la muchacha Y dejamos el carro a una cuadra Y llegamos con sigilo Como si vinieramos en una operación Más bien de espionaje Y nos escondimos detrás de un ardelito Y desde ahí vimos la serenata Un poco antes de afinar el tono para su serenata Carrillo nos contó algunos pormenores divertidos de su vida andariega ¡Gracias!